Muy bien, en claro, en las prácticas tenemos la práctica dirigida a hospital. Bueno, ahí está la construcción de la base de datos. Vamos a hacer la primera parte. Dentro de los manuales de apoyo tenemos la práctica dirigida a hospital. Que nos indica crear la base de datos en hospital con las siguientes tablas. Entramos a Access. Una base de datos en blanco. La base de datos se va a llamar Hospital. Vamos a buscar su ubicación. Elegí la ubicación que ustedes deseen y yo la voy a colocar en el escritorio. Ustedes se pueden guardar en su dispositivo de almacenamiento. Clique en el botón Crear. Muy bien. Pasamos rápidamente a diseño, en vista de diseño. Primera tabla Crear es la tabla Médicos. Supongamos Médicos. Con su primer campo es ir a Médico. De tipo Texto. Nombre Médico. Nombre Médico. La Especialidad. Y el NRC. Número de Registro de Ecología de Tera. Otras son de tipo Texto. Pero hay que poner el título. Lo que indica. Entonces al médico. En su título es. Código Médico. Título. Nombre Médico. Especialidad. El Número de Registro de Colegiatura. Vamos mirando en la tabla Médico para ver los campos. Tamaño 6. 25. 55 y 6. Tamaño. 6. Nombre de Médico. 25. La Especialidad. 55. Y el Número de Registro. 6. Vamos a la estructura de la tabla. Terminamos con la estructura. Vamos a Vista, Hoja de Datos. Y llenamos los códigos. A ver. Me siento llevando a Excel. no, eso es la 6 no bueno, hemos descargado, hemos copiado a Excel listo listo termina con la tabla médicos creamos nuestra tabla diseño de tablas ahora nos pide la tabla pacientes creamos la tabla paciente que tenga su clave principal luego el nombre del paciente no, la edad sexo su dirección y su numerista de clínica nombre del paciente no, disculpe, código del paciente nombre del paciente es su título título a ver, título hemos puesto ahí está, título título su edad y su dirección listo revisamos el campo y de paciente código de paciente nombre del paciente nombre del paciente edad sexo dirección y número de historia clínica revisamos revisamos el contenido para ver la cantidad de caracteres que va esos son los datos que obviamente lo llevo a excel muy bien código de paciente 6 nombre del paciente 35 edad de tipo número tamaño byte sexo de tipo sino dirección texto corto tamaño 55 y número de historia clínica tamaño 6 ya está guardamos pacientes vamos a la vista hoja de datos insertamos los códigos el error es por la cantidad de caracteres puesto 6 esto tiene 7 paciente listo ahora sí pegado listo nombre de paciente edad edad dirección número de historia clínica y el sexo varones sí sí Pedro Julio Marlon Manuel César listo está la tabla de pacientes muy bien la siguiente tabla es la tabla internamientos dot 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 next got Gracias por ver el video. Nueva tabla, diseño de tabla, a ver ahí, ID, ID paciente, tamaño 6. Nueva tabla, diseño de tabla. De tipo fecha, fecha, corta. Sigue el ID médico. Tamaño 6. Número de cama. Número. Diagnóstico. diagnóstico, ese puede ser 55 también, y el coste de tratamiento. Cosa de tratamiento, listo, se llama internamiento. Vemos que dice que la tabla ID paciente es ligada a la tabla pacientes y el campo ID paciente y el campo ID médico vinculada a las tablas. Entonces, el campo ID paciente, voy a cambiar el tipo de datos a asistente para búsqueda. Siguiente, pacientes, agrego el ID paciente, el nombre y su número de historia clínica. Y suficiente. Desactivo esto para que se vea la columna de los códigos. Finalizamos. Lo mismo hago con médicos. Este campo texto corto lo cambiamos por asistente para búsqueda. En este caso es de los médicos. Agrego el ID, el nombre y su especialidad. Desactivo para poder ver el código de los médicos. Y finalizamos. Entonces, se va a llenar así de esta manera. Ahora, para llenar, me apoya en Excel. Aquí se puede elegir, cualquiera de los pacientes. En este caso voy a pegar. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Esto es un error que hemos cometido. A ver si, necesitaba los códigos. Este es un error que hemos cometido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se crean las relaciones. Vamos a ver. Herramienta de base de datos. Relaciones. Ahí está. Solamente hay que exigir integridad y actualizar en cascada. Exigir integridad, actualizar en cascada y aceptar. Listo. Ahí queda. De esta manera, hemos culminado con la primera parte.